Hoy vamos a intentar buscarles un hogar, le vamos a dar todo nuestro aliento y nuestro amor a nuestros protagonistas de hoy. Este es el comienzo de una maravillosa y un fantástico amor. Para eso estamos, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas veces al año estos perros que han conocido el abandono, que están ocultos durante muchos meses y que están en jaulas, puedan salir y sean vistos y que sean visibles y que tengan una oportunidad mucho más clara para encontrar una familia, que es lo que necesitan. Es importante porque es un compromiso para toda la vida, o sea, por lo menos los 15, 16 años o lo que sea que vaya a vivir el perro. Y en la salud y en la enfermedad y cuando son cachorros, a veces son monos y a la gente le hace gracia, pero luego hay que pensar que será mayor, que habrá mucho gasto veterinario, que llegarán las vacaciones, que será una complicación. Entonces todo eso hay que tenerlo previsto y luego hacerlo por impulso. La verdad es que aportan mucho más de lo que les aportamos nosotros, yo creo. Hola, me llamo Diana y hemos adoptado a Zoe. Ha sido un flechazo, al llegar aquí habían todos los perritos de Aupa, antes de que empezara el desfile, y estaban conociendo a las personas y bueno, pues después de tener contacto canino humano con alguno, algún intercambio, pues he visto a Zoe y la verdad es que he tenido ahí como un flechazo, un sentimiento maternal, pero especial, que se tiene con los perros. Le van a faltar minutos al día para todos los mimos y cariños que la están esperando. Entonces, emocionados estamos, yo espero lo mismo para ella. Poco a poco que no se desborde porque tiene mucho miedo, es de que ir despacito, es muy pequeña y está muy flojita, pero espero que con el tiempo ella se adapte muy bien y además se ve que es muy buena. Lo he podido sentir, es muy buena, todos los perritos son buenos. Y si la familia que los acoge los acoge con cariño, pues más buenos se hacen. Hola, muchísimas gracias a todos por haber venido en este día súper bonito que nos ha salido. Espero que os haya gustado, espero que vayáis reflexionando y que os llevéis perritos en adopción, que penséis en la adopción. No compréis por favor y los perros sobre todo no son un regalo. Gracias una vez más por venir. Gracias. 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 Gracias.